¿Qué es la ruptura del ligamento cruzado anterior? Y le hace un valgo forzado, al hacerle valgo forzado se revienta el ligamento colateral medial y el cruzado anterior. Esta es una lesión que lamentablemente es de las más frecuentes en el jugador de fútbol por el mecanismo de juego de ellos y que obviamente lo saca seis meses de competición porque hay que hacer una cirugía donde se reconstruye el ligamento que la mejor técnica es sacar el injerto de este tendón y colocarlo en el mismo sitio donde va el anterior fijándose con unos tornillos. Hay muchas otras técnicas, hay la técnica del aloinjerto, o sea injerto de banco de cadáver, pero no es buena porque hay rechazo en un alto porcentaje y no puede correr el riesgo un jugador de tener este riesgo de rechazo. La cirugía básicamente son de tiempo quirúrgico entre una hora y hora y media, pues si hay que arreglar algún meniso y todo. Y el tiempo de recuperación son seis meses porque hay que tener en cuenta los tiempos de cicatrización. Hay quienes han sacado un jugador antes de los seis meses, pero pues el tiempo normal es seis meses. Normalmente uno a los cuatro meses ya saca el jugador al campo, hacer algunos trabajos. Roberto Baggio, por ejemplo, Italia para el Mundial de Francia, si no estoy mal, lo sacaron a los tres meses, pero es un tiempo muy corto y pues sí, uno puede decir lo sacaron, pudo estar en el campo, pero ya coger ritmo de competición es muy difícil. Entonces definitivamente Falcao se pierde o no se pierde el Mundial. Sí, yo pienso que pueden hacer lo que sea, llevarlo a centros donde les prometan muchas cosas, pero hay varios aspectos. Uno, la parte quirúrgica, la recuperación y el volver otra vez a coger el ritmo de competencia. Sabemos que un Mundial es un Mundial y requiere gente con ritmo de competencia. Falcao venía en muy buen ritmo y en este momento para, son seis meses donde él puede hacer un acondicionamiento durante esos seis meses, pero la parte competitiva requiere de un trabajo de mucho tiempo.